¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, la relación entre el príncipe William y Harry no es la mejor del mundo desde hace varios años a esta parte y ahora está intentando reconducirse. Pero hay un medio digital que ha sacado un artículo sobre lo que sucedió en el año 2019 en el cual parece ser que Harry se iba a reunir con William y fue el príncipe Harry el que ahora está acobardado intentando reconciliarse, el que canceló esa reunión, digamos, un poco para llegar a un entendimiento, a una paz. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió en esa no reunión, reunión cancelada en la cual parece ser que el príncipe Harry dio un paso para atrás cuando lo tenía bastante fácil para en esa reunión llegar a un acuerdo, a una reconciliación, a una aclaración, cosa que al final nunca ha llegado y que al final ha habido mucha tensión. Oye, fallece algún familiar, como en el caso de la reina Isabel II, se tienen que ver a las malas, en fin, hacer un poco el papelón y cada uno continúa con su vida, ¿no? Me parece que al final la familia, sobre todo dos chicos que de niño vivieron cosas tan trágicas juntos y que eran uña y carne y que bueno, por quizás ganar dinero Harry creo que cometió ese error. Y bueno, sabemos cómo es Harry y al final William, pues me imagino que si le pidiera perdón a lo mejor lo perdonaría, lo conoce perfectamente. Pero claro, para eso tiene que seguir dando gestos, ¿no? Como los que está haciendo últimamente. Así que nada, mi gente, si os parece, comenzamos. Al final, Harry, Harry. Todos los que hemos crecido, es que creo que tiene un año más que yo, Harry, y hemos crecido un poco a la par, he visto perfectamente de pequeño las cosas que hacía y de adolescente en adelante, en fin, ha cometido muchísimas locuras. Creo que es un chico, bueno, que ha sido bastante polémico, quizás también por todo lo que vivió, ¿no? Y al final es muy duro, ¿no? Perder a una madre siendo un niño, ser un poco el segundo de a bordo, en fin, ver a que tu madrastra, pues bueno, a lo mejor no lo hace tan bien como quisiera, en fin, son muchas cosas, ¿no? Que ha tenido que pasar, yo lo entiendo, pero al final, bueno, se tendría que reconducir un poco Harry. Según titular de Mirror, el príncipe Harry está tan preocupado por las filtraciones que bloqueó la reunión con el príncipe William en un momento desgarrador. Un corresponsal real afirmó que cuando el príncipe William se acercó a su hermano menor en 2019, el príncipe Harry estaba tan preocupado por las filtraciones que canceló la reunión por completo. Fijaros qué estupidez el hecho de que hubiera una filtración de que se iban a reunir. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que se fueran a reunir? ¿Que se iba a enterar todo el Reino Unido que se iba a reunir un hermano con otro? ¿Para arreglar las cosas quizás? ¿O era porque realmente os iba a ir a reunir para no arreglarlo? Y como no se iba a arreglar, no quería que saliese a la luz pública el hecho de, bueno, ¿para qué se va a filtrar si al final no nos vamos a reconciliar, no? No sé, me parece bastante absurdo. En fin. En los últimos años, desde que el príncipe Harry y Meghan abandonaron el Reino Unido y dejaron atrás la vida como miembro de la realeza, cosa que creo que lo mejor que le pudo pasar a la monarquía británica, los sases han afirmado repetidamente que, desde su perspectiva, una cultura de filtraciones dentro de las casas reales fue un factor importante en su decisión de dar un paso atrás. Y esto fue lo que, digamos, echó para atrás el hecho de no podemos estar formando parte de vosotros permanentemente filtraciones sobre nuestras vidas privadas, sobre lo que hacemos, sobre cualquier detalle que, bueno, a ellos les parece de carácter privado o privativo y al final, pues, desposeerte, ¿no? De algo tan importante como tu intimidad, pues para ellos era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban hartos hasta tal punto que Meghan y Harry decidieron abandonar. Aparte está el tema del racismo, aparte están miles de cosas que se están diciendo, como que Meghan tiene celos de Kate Middleton, en fin. Bueno, un corresponsal real ha afirmado que Harry tenía tanto miedo de que se filtrara la prensa lo que estaba sucediendo a puerta cerrada que incluso canceló una posible reunión con su hermano en un momento desgarrador después de que el príncipe se acercara a él en preocupación después de que quedó claro que los sases estaban luchando con la vida ante el público. Bueno, la corresponsal real de The Times, St. Valentin Lowe, explicó a Hello Magazine que el incidente ocurrió a finales de 2019, es decir, estamos hablando de cinco años, casi cinco años, pocos meses antes de que Meghan y Harry entraran oficialmente en un periodo de transición lejos de la vida real, es decir, cuando ellos ya prácticamente pues iban a tomar esa decisión en 2020 de dejar de ser miembro en la Casa Real Británica, el impulso para que William sugiriera el encuentro había sido un documental realizado por los ases sobre su gira por el sur de África para ITV, en el que Meghan admitía que convertirse en madre en medio de un feroz escrutinio había sido una lucha y Harry decía que él y su hermano estaban en ese momento en caminos diferentes. Yo por parte de Meghan evidentemente entiendo que le viniera un poco grande el hecho de meterse en una monarquía donde, bueno, millones de personas están pendientes tuyas de tu minuto a minuto de tu vida y que tu embarazo esté en pleno debate permanente, ¿no? Entiendo a Meghan perfectamente, ella no tiene tampoco por qué tendría que haber valorado oye, si estoy con él me puede pasar esto, ¿no? Pues si se ha enamorado, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, es lo que hay, ¿no? Pero ella no tiene por qué elegir esa vida, pueden hacer lo que hicieron, retirarse y listo. Bueno, el documental se estrenó mientras Kate y William estaban de gira por Pakistán y al regresar William se puso en contacto con su hermano y le preguntó si le gustaría verlo, afirmó el experto real, creo que habló con Harry y le dijo que quería venir a verlo y Harry inicialmente estaba abierto a esa idea pero luego le dijo a William, bueno, ¿y a quién le vas a contar si vienes? William dijo, bueno, ya sabes, tengo que decírselo a mi secretaria privada a mi secretaria privada porque tengo que cambiar mi diario y Harry dijo, bien, bueno, en caso no vengas porque estaba muy preocupado de que en vez de que el personal lo supiera se filtraría, fue un poco desgarrador fijaros porque a su absurdez se habría cancelado una reunión tan importante bueno, ¿a quién se lo vas a decir? Hombre, a mi secretaria le tengo que decir que cancelamos la agenda de ese día porque vas a venir tú y tengo que cancelar y evidentemente pues le tengo que decir lo voy a cancelar porque me voy a ver con mi hermano, ¿no? Y bueno, el hecho de que Harry no se fiara de que se lo pudiera decir a la secretaria y eso acabara en la prensa fue simplemente pues un poco el detonante de no reunirse con su hermano para intentar acercar posturas, ¿no? El experto real añadió, ahora bien, podría ser que Harry también estuviera buscando una excusa para decir, no vengas eso es ciertamente lo que alguien ha sugerido que esta reunión nunca habría tenido lugar pero ya sabes, sigue siendo desgarrador que no hayan podido tener esos momentos desde que supuestamente tuvo lugar este incidente la relación entre los dos hermanos no parece haber mejorado y William y Harry no se vieron cuando el duque de Sasse estuvo recientemente en el Reino Unido para reunirse con el rey después de su reciente diagnóstico de cáncer esto es una realidad que al final que no se hayan visto bueno, aprovechando una visita que hace desde un montón de miles de kilómetros y al final que haya visto a su padre media hora y no haya visto a su hermano y sobre todo, independientemente de de todos los problemas que hayan tenido en los últimos años lo que no haya visitado a Kate ni le haya llamado en teoría se supone que no le ha llamado según los medios de comunicación en teoría no le ha llamado no sabemos si privadamente lo habría hecho puede que sí, yo quiero pensar que sí que privadamente lo ha hecho pero en teoría si le hubiera llamado a mí se me queda corto ya que vino al Reino Unido ya que fue al Reino Unido creo que debería haberla ido a ver en persona al menos él ya no digo Megan Markel bueno, usted puede inventar mil excusas que se ha quedado con los niños que tiene trabajo que tiene lo que sea en fin, mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero que otros comentarios un saludo por lo que Dios es un saludo que se ha quedado en la vez que se ha quedado en una vez Gracias.